Sociedad Deportiva Aucas venció de local por dos goles a uno al Melgar de Perú, en partido válido por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. Cuesta los 7 minutos abrió el marcador a favor del equipo peruano, pero en el segundo tiempo, Aucas logró darlo vuelta gracias a los goles de Vega al 56 y Carrera al 78. A pesar de la victoria, el equipo oriental sigue en el fondo de la tabla en el grupo D, con 3 unidades menos 3 goles de diferencia. En la idea de los cuartos de final de la Liga MX, el Pachuca derrotó por 3 tantos a uno al América. El jugador ecuatoriano Romario Ibarra inició en el banco de suplentes e ingresó en la segunda mitad que al minuto 53. Por otro lado, el Santos Laguna le ganó 2 a 1 al Monterrey. Ayrton Preciado que inició en el rol titular, le dio la victoria al Santos tras aprovechar una pelota que quedó en el área chica. Los partidos de vuelta se jugarán el próximo 16 de mayo. En la conferencia este de la MLS, el Chicago Fire de John Espinosa perdió por la mínima entre Lise y Unai. El defensa ecuatoriano estuvo en la banca de suplentes, pero no tuvo actividad en este encuentro. Con esta derrota el Chicago, se ubica penúltimo con apenas un punto. Christian Novoa continuará en el fútbol de Rusia. El volante tricolor de 36 años confirmó que seguirá por dos temporadas a más en el Sochi. He decidido quedarme acá. Me han ofrecido un contrato de dos años y estará hasta junio de 2023 en Rusia, dijo Novoa a Radio Play FM. El jugador ecuatoriano que a pesar de su edad ha sido uno de los elementos más destacados del Sochi en esta temporada, siendo incluso el goleador del equipo con 12 tantos. Marathon Sports, encargado de la indumentaria de la Tri, anunció este viernes que en los próximos días se realizará la presentación de la camiseta oficial de la selección para la Copa América 2021. Ecuador debutará en este torneo ante Colombia el lunes 14 de junio a las 21 horas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. La selección de Brasil anunció la nómina oficial de convocados para las fechas 7 y 8 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, en donde enfrentará en primera instancia a Ecuador en Porto Alegre el 4 de junio y a Paraguay en Asunción el 8 del mismo mes. En dicha convocatoria figuran jugadores como Neymar, Everton, Thiago Silva, Casemiro, Alisson, Dani Alves, entre otros. En Polonia, por la jornada 30 de la segunda división de dicho país, el Arcadini, equipo del ecuatoriano Christian Alemán, venció 1 por 0 al Resovia en condición de local. Palmerita fue titular y disputó los 90 minutos a un gran nivel de competencia. Con este resultado, el Arcadini es cuarto en la tabla con 52 unidades y se mantiene en pelea por el ascenso. Recordar que en este torneo los dos primeros ascienden directamente y entre el tercero y el sexto juegan la liguilla para definir el tercer cupo al ascenso. Por la jornada 4 de la Copa Libertadores, Atlético Mineiro venció 3 por 1 al América de Cali en el Estadio Olímpico de Barranquilla. El volante ecuatoriano Alan Franco fue convocado para este encuentro, pero se quedó en el banco de suplentes. El galo es el líder del grupo H con 10 unidades. La Liga Pro, mediante un documento firmado por el presidente Miguel Ángel Loor, efectuó un pedido a Gol TV para que el partido entre Muchurruna y Emelec por la jornada 13 pueda ser programado máximo a las 15 horas con 30 para que así se pueda jugar en el Estadio de Muchurruna en la comunidad de Chaleche, que recordemos no posee luminarias. De momento el partido está programado para el sábado 22 de mayo a las 19 horas en el Estadio Bellavista. En el arranque de la fecha 12 de la Liga Pro, Muchurruna venció 2 por 1 a Deportivo Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. El delantero argentino Jonathan Baumann marcó un doblete para el cuadro del Ponchito y con esto ya suma 11 tantos y es el goleador del torneo. Darío Pazmiño descontó para los Morlacos. Con este resultado Muchurruna se mete en la pelea por la etapa ya que se ubica tercero con 21 puntos, al igual que Barcelona pero con menor gol diferencia. Mientras que Deportivo Cuenca es décimo primero con dos unidades. Culminó la segunda jornada de la Superliga Femenina 2021 y estos fueron los resultados. Las Eléctricas empataron 0 por 0 contra Macará. Técnico Universitario perdió 0 por 3 ante Carneras UPC. Liga de Macas empató a 1 con Guayaquil City. Academia Sport JC cayó 2 por 4 ante el Nacional. San Miguel de Ibarra fue goleado 0 por 5 ante las Guerreras Salvas. Deportivo Cuenca venció 4 por 1 a Barcelona. Quito Fútbol Club empató a 0 con Espuse y Ñañas cayó 1 por 2 contra Dragonas Independiente. Este viernes el Paris Saint Germain presentó oficialmente su nueva equipación principal para la siguiente temporada, la cual tiene como novedad la inclusión del logo de Jordan en su camiseta. Luego del anuncio de la nueva indumentaria, los ultras del cuadro parisino han mostrado su rechazo al nuevo uniforme ya que lo consideran una ofensa a los colores tradicionales del club, pues la camiseta es totalmente azul y no porta la franja roja habitual. Según el diario británico The Sun, la directiva del Chelsea le dará 174 millones de euros a Thomas Tuchel para los fichajes de este mercado de transferencias de cara a la próxima temporada, donde el técnico alemán ya tendría los primeros objetivos para reforzar la delantera de los Blues. Erling Haaland y Romero Lukaku serían las principales opciones. El Manchester United podría ofrecer a Jesse Lingard como moneda de cambio para fichar al atacante del Borussia Dortmund Jadon Sancho este verano. Los Red Devil aprovecharían el buen momento de Lingard para ahorrarse 24 millones de euros de los 100 millones que pide el cuadro alemán por Sancho. Según el diario ASS, el FC Barcelona y Sergio El Kun Agüero han llegado a un principio de acuerdo y el argentino está a un paso de firmar con el equipo culé. El delantero aceptó reducir su salario y solo que harían pequeños detalles para cerrar el contrato y que El Kun se convierta a partir del 1 de julio en nuevo jugador del Barça. Este fichaje se haría oficial luego de la final de la Champions League. ¡Gracias!